Vivir a más de 4200 metros de altura en una laguna cuyo nombre es Puertas de la Muerte, alejado de la civilización, donde el frío llega hasta los huesos en un clima impredecible en las montañas, así es como vive la señora María en un cráter volcánico ya extinto donde existe una gélida laguna llamada Muerte Pungo, que significa Puertas de la Muerte, ella cuida de este lugar turístico. María nos contó en esta pequeña entrevista, que hace mucho tiempo atrás aquí se vivió una gran batalla donde murieron muchas personas y desde allí nace la leyenda de Muerte Pungo, Puertas de la Muerte de la Laguna. Difícil, difícil aquí sobrevivir en estos climas tan helados, tan fríos, yo me he empapado todo, ya estoy todo empapado, estoy todo mojado, como pueden ver. Aquí en el Páramo, en el frío Páramo, estamos ya prácticamente en la provincia de Napo, en la laguna de Muerte Pungo, ellos viven aquí en esta casita, en el medio de la nada, donde el frío pega duro a más de 4200 metros de altura. Es una vida realmente espectacular. Me llamo María Tránsito Alquinga. Usted vive aquí en la montaña, aquí solitariamente, aquí en la laguna de Muerte Pungo. La laguna de Muerte Pungo. La laguna de Muerte Pungo. El carisma y la buena actitud de la señora María apaciguaba el frío que hacía, y me brindó un agüita de zunfo, aquí solo faltaba un par de puntitas para calentarse de este frío. Pucha, el queso de aquí, oiga, es muscado, nos gusta a la gente. ¿Por qué le gusta a la gente? Porque el queso, la leche de aquí del Páramo, de la paja, y la leche es más espesa. Y es rica la leche. ¿La paja lo que hace es más espesa? Ajá. Sí, y el queso es bien rico, oiga. Uy, me rogaba, ya tenía ya pedidos. Hacía la lechecita mismo, hacer la crema, siempre unas natas gruesas, lindas. Claro, pues, en la sal. Sobre alimento, la salcita, ya, inyecciones, algo, o sea, porque no se frío, el frío mismo toca inyectarles. O leñita, eso sí toca, a ver, por la baña. Claro, si lleven de la berleña. Yo hago comidita para los perritos también, la leñita. Ha tenido bastantitos, pero no, que es una compañía. Yo soy una compañía de aquí, para que no peguen los lobos, tengo los borreguitos, los chivitas, con ellos cuidan. Los animalitos que acompaño. Sí, eso que ya llevé, las gallinas ya tenía aquí. ¿Gallinas también? Ya se lleven. ¿Y si aguantaban las frías las gallinas? Sí. Sí. Ajá. Lo que para incubar, que es reventar pollitos, sino es que es muy frío, por más que les abrigaba, ¿no? Claro, los pollitos. Para que pongan huevitos siquiera. Huevitos. Ah, claro. Y el gallito para que cante. De que es. Y así es como también aquí los animalitos, miren, soporten el frío. Han cavado aquí un huequito, vean, es un hueco aquí. Hola, gordo, ¿cómo estás?